Suerte y sobre todo si es minero es porque chugui el refer Pobre tico tú Si es minero es porque chugui el refer Pobre tico tú Si es minero es porque chugui el refer Madre mía Dani, tabulador, mapa Puedes moverte mientras miras el mapa Y... A la E para hacer las tareas Y si ves algún cadáver Te saldrá un botoncito de report Vale Empezamos bien, eh A ver, si puedo aguantar aquí hasta matar al aguacho Se va a ir Se va a ir Y... Un segundo antes, eh Salir y matar, hay que salir y matar Veamos He estado en navegación Vale, ahora... Vale, ok Ya no será más Vale, podéis funarme, cabrones Es que lo he... Yo creo que es minero, eh Yo no he visto nada Yo es que lo he visto y he dicho No voy a reportar, no voy a repartar Pero es que he dicho Joder Yo puedo decir que Gacha me podía matar Y Rural también Se ha quedado como pillado en plan... Pero no... Sí, yo estaba todavía que tenía un montón en eléctricas He visto a la guacha por ahí Sí, sí, que verdad Pobre Brick Pues... Pues qué opinamos ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿En navegación has dicho? ¿O sea, está pegando el minero o se la está pegando? Es que da igual que sea el impostor o no Cuanto más hable, más me voy a cagar Eh... Me nota que es el victimista, hombre Buena estrategia, primero Que luego... Lo vas a pinchar ¡Aiga! 6, 60 segundos Es que pearía porque es que yo no he visto nada, literalmente O sea, he visto a Levi en electricidad Yichka en administración y ya está No he visto nada Yo igual y solo he visto a Yichka, o sea que... Exacto No tengo ni puta idea Solo diré que he muerto mientras le explicaba a Rulal cómo jugar, ¿sabes? Vale ¡Oh, no! Pues que pronto, ¿no? Porque... Ha sido en silencio hasta que han reportado el... ¿Y le has explicado cómo matar o qué? Mátame a mí Venga, pues nada, skip No es nada, skip Pero... Caquita al minero, ¿eh? ¡Ojo! Me cago en vuestra puta madre, cabrón No sé yo Bueno, y muchas gracias, eh... ¿Quién ha sido? ¡Team Boy Music! Que nos acaba de seguir Gracias, 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 gracias Por tu... Por tu presencia aquí Bienvenido Sé bienvenido A esta nuestra partida ¡Oh! Tenía este a tope Y ahora lo tengo que reiniciar Pues yo qué sé Mete ahí un oxígeno Palear Palear un poquito Porque otra cosa no sé Seis, cuatro, uno, uno, ocho Vale, está Aquí te cierro ¿Vas a la obra aquí? Tengo que jugarse a mucho, ¿eh? ¡Coño! ¡Qué susto! ¿Dónde estaba? En la cafetería Muerto Yo estaba contigo, ¿eh? ¡A mí no me jodas! ¿En la cafetería? Bueno, eso es lo que ponía ahí En la... Abajo ¿No? Es donde se supone la sala que está, ¿no? Está como en un pasillo No sé, ahora mismo Exactamente Pero en la cafetería ¿En la cafetería dónde? No, la habrá pillado Antes de llegar a la cafetería, ¿no? ¿O ha dicho pasillo? Ah, en el... ¿En el pasillo que sube? Sí Pero eso digo Que yo estaba entrando en cafetería Desde a la médica Y no he visto, ¿no? Está cerrado en redactor Está abajo Hay como un almacén, ¿no? Pues el del pasillo Vale, sí, sí En la subida Desde ahí Yo estaba todo el rato en reactor O sea, de hecho Cuando ha tocado lo del oxígeno Estaba yo haciendo el simundice O sea que no tengo ni otra idea Por ahí somos cuatro Yo no sé cómo va a ir de tareas Pero a mí me quedan pocas A mí me queda una No, a mí me queda nada Yo también A mí me queda un montón de cosas Que no sé dónde está nada Eh... Bueno No sé, sí que es verdad Minero que tú estabas conmigo Por ahí abajo Pero... Ha habido un momento Que te he perdido de vista Así que no sé Claro Cuando han cerrado las puertas Que me he echado para atrás Porque tampoco me fui de ti Es verdad Se han cerrado las puertas Y es verdad, es verdad Pues... Pues bueno No sé Los tres reyes magos Y la fiesta, ¿eh? Nada Al Juan Skip Pues nada Yo es que no sé Es que no... Es que no he visto a nadie en todo el rato Yo tampoco Yo tampoco Es que se sube tampoco Pero... Joder... ¿Cómo estamos? Joder... Joder... Le meto esto aquí Le liamo todavía más Es que ahora van a estar Pegados 2 a 2 Ahora me tengo que esperar un poco Van a estar pegados 2 a 2 Han reparado ya, ¿no? Es que ahora va a ser un... Ahora va a estar jodido, tío Ahora va a estar muy jodido Podemos intentar juntarnos todos aquí a la izquierda Se levantan las guachas, tío A ver... El levi... ¡Es Josema! ¡Madre mía! ¡Es Rulal! ¡Es él! 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 ¡Es el loco! Que estaba en cámaras Que así que es un Kill Report Quilando rápido Tengo yo el megáfono Déjame venir Antes estábamos los dos juntos ¿Vale? ¡Qué fringos! El calabre estaba en cafetería En los únicos dos que no estaban eran ellos dos Sí, en ese momento en el cual te has apartado En ese momento en el cual me ha apartado Hay solo un impostor, no hay dos, ¿eh? Pues eso digo Vale Rulal Rulal Que se lo ha afunado Rulal Se lo ha afunado Se lo ha afunado Y ha ido Déjate llevar Rulal Se lo ha afunado Y se ha ido corriendo O sea, le ha dado corriendo Rulal A ver Antes ha muerto un pavo en cafetería ¿No? ¿Y tú y yo estábamos encerrados? Sí, es cierto eso Vale, pues entonces Yo le vi a ti No te he visto en toda la partida Y es muy sospechoso Coño, porque estaba aparte Porque yo voy solo siempre ¡Ja, claro! ¡Loco yo voy solo! ¡Que ha sido él! Rulal, escúchame ¡No hagas! ¡Que ha sido él! ¡Que ha sido él! ¡Que te la va a liar! ¡Que ha hecho un Kill Report! Pero Rulal, loco ¡Que manera de perder! ¡Hala, que pringao! Pues nada, nos ha ganado ¡Hasta! ¡Hostia! Es que... ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Como juega con los sentimientos! Vale Entra... Entra o al menos ha entrado en el server Shiro Que jugamos con él el otro día ¡Ah, guay! ¡Hombre, Shiro! El server de Levi Un grande, ¿eh? Dale, dale permisos Mancha, marchando Un grande el Shiro, ¿eh? Bien, Rulal, bien Me sale sin nada Me sale sin gorrito ¿Por qué? Levi Yo te veo con gorrito Ah, yo estoy con gorrito Me salí... Me salí sin gorrito con un ojo ¿Qué? ¿Se me ven las partes? ¡Oh, Dios mío! No, lo peor es que a ti no Eh... Cel ¡Siro! Dime Hola ¿Qué pasa? Puedes entrar si quieres ya Sí, la... Es que he venido hace un rato, tío Y estoy haciendo cosas, tío Vale, vale Entonces no hacía falta que vinieses ya Pero aquí estamos Con la... Me hace mucha gracia escucharos Ah, perfecto Ah, pues puedes ver el directo Pues métete en el directo y... Trae el directo y dale a mí Un follow ahí Y no te tienes que dar el cabrón este Y recordad que si este mes Que si este mes Os suscribís a LeviArroll Os lleváis el emblema De primer mes ¡Eso es trampa! ¡Eso está feísimo, ángel! ¿No puedes hacer spam de otro canal En tu propio canal? Pero si los dos son míos ¿Cómo que no? ¡Ay, control! Everything ¡Eso está feísimo! Yo lo controlo todo En mi Twitter pone Dueño de Levilla Soy dueño de Levilla como concepto Levilla Emporium Bueno, Siro El enlace está ahí en el... Sí, cuando quieras entras Y una cosa Esto de las tareas Es decir Todos tenemos Todos los que somos tripulantes Tenemos que hacer Lo que hay arriba en tareas Entre todos No, no, no Tienes tu lista Vale Porque hay algunas comunes Y otras diferentes De hecho, eso quería preguntar Eso como se sabe O sea ¿Cómo puedo saber ¿Cuáles son las únicas mías? No se puede, ¿no? No Es irrelevante O sea Tú ves las tuyas Y ya está Claro Pero si yo, por ejemplo He hecho una Que solo tenía yo en la lista No, pero no No tiene por qué O sea A lo mejor tú y yo Podemos tener la misma tarea No son exclusivas Vale, vale Creo que las únicas Que son exclusivas Son las que pone comunes Creo Yo creo que no Guau, guau Ya entra, ya entra Mira, otro con el regalito En la cabeza, ¿eh? Y para Ha hecho que lo veo Lo digo muy correcto Pues claro Pues voy a Voy a Voy a cambiar Porque Voy a cambiar Voy a cambiar los parámetros Voy a poner Voy a ponerse lo más fácil Al impostor Voy a subir una tarea Una tarea Y reduce el Vale, 30 segundos Bien Pongo 5 cortas, ¿vale? ¿Y reduzco qué? No, así está bien Antes iba a matar a Rulal Y en ese momento Alguien ha encontrado tu cadáver Y yo, casi No, lo que ha sido feo Feo Ha sido Matarme Mientras explicaba Cómo se juega Es muy heavy Yo por un momento Pensaba que era Rulal Y era Es que lo sabía, tío Yo estaba Yo estaba mirando Yo pensaba que era Rulal Porque Yo también he durado de Estaba dedicando Cómo jugar Entonces ha dicho Y aquí matas Y a lo mejor ha dicho Pum, pum Yo estaba súper Súper atento Súper atento A la tonalidad De su voz A ver si había una inflexión Algún tipo de sorpresa He sido buen jugador Y me he callado Como una perrins Pero luego has dado pista Pero luego has dado pista Porque has dicho Me han matado Mientras explicaba Y hoy había dicho Que me había ido contigo Por ahí Por esa zona Ah, vale Lo siento Eso es verdad Hay habido Metapista Lo siento Pero tampoco me da pena ¿Sabes? Y así es como las tareas No sé qué Y hago chomp Y me voy Y sigue hablando Y a qué pueden ver Qué tesón Bueno, qué Sí, sí, dale Tres Dos Ahí va ¿Cuántos impostos? Uno, uno, uno Sí, sí Ya lo he visto Vale, silencio Yes No se me oye, ¿no? Hola, hola, hola A veces iba Iba a fingir una tarea Iba a hacer fake A veces me olvida Que tengo Que tengo Las tengo de verdad Se escucha muy alto Se escucha todo bien ¿Cómo ¿Cómo va esto? Uh, se ve a vengar Brick Se escucha perfecto Gracias, pandita Dime quién es Acá, tú no lo sabes Tampoco ¿Qué vas a saber? No, no tiene manera De verlo Aunque el otro El Shiro ha dicho Que abre streaming también A lo mejor tiene un canal Y le podemos hacer No, hombre Eso está feo Solo te veo a ti Qué cosa más bonita Me dices Welcome to my Ah Uh, la guacha Me está buscando Me está buscando Me está buscando La tetilla La guacha drum ¿Eh? Bra Vamos a ver Me cago a tu puto Addie Me han pillado A minero Rajando en el cuello A Ilxka Aprovechando Que se había ido la luz Chicos Así es Estaba yo En navegación Haciendo la navecita Que sube y baja Y pipipipipipipipipipipi Se va a la luz Tiro para atrás Y tal y como tiro para atrás Se ve el cuerpo de Ilxka y minero la vez por ahí vale explicación de su pasillo me voy hacia navegación y veo report me meto un poco más para adentro y de repente debe abrir y correr como un cabrón para reportarlo antes lo que veáis sí que es verdad que soy sospechoso porque no ha hecho autorreport pero no puedo hacer otra cosa o sea le pillado no le ha dado tiempo chicos la moto abrir cariñete no te habéis metido a comunicación me metió comunicación he salido mi mano derecha y vale sí como veáis como veáis pero yo que haces para ser siempre minero es que no hago nada es que es como habrá jugado y me habéis votado dos veces porque hay que ha sido claro un obri que ha sido el otro y lo que es lo sé yo es ello justo estaba yendo porque sabía que tenía detrás al minero que estaba viniendo y digo no me va a matar aquí y joder es que se me habrá sonado muy creíble por algún motivo un momento que meto a mi colega que guay tener amigos no creíble en que está muy bien tener amigos meto a mi colega ya somos 8 ya podríamos bueno sí ahora deberíamos meter ya dos a dos a dos chungarros pin a te tú tiene a cloud de fondo de sí sí es un clásico sí sí clásico en el fantasy 7 pues ve cerra va a crear la otra sala bric bric no está bric se ha ido bric no está bueno salí salimos salimos y creamos una nueva y alguien se ha quedado a gustísimo yo es que es que josé matido a veces no filtra estamos con gente con otras personas pero está bien hombre si hay algo en algunos en algunos países es como una educación si hay algo dentro hay que sacarlo claro yo solo he quien fue la persona que te que te dijo ha llegado al de este ha llegado pina datele permiso se los he dado se los he dado puede entrar ya vale pues espera él está en hola puedo entrar en amongo si si voy a mencionarle que guay se ha quedado todo con la el nuevo código es este si el último que hay abajo no lo digas en voz alta 25 cuál no sería 30 la recargada de asesinos no ahora la estoy subiendo a ver son dos asesinos eh vale vale va y antes no corríamos como mucho o me lo apareció a mí se puede cambiar también pero está igual está a velocidad 1 a la puerta a la puerta que no carrera lenta no es carrera solo ya entiendo ya entiendo es la otra modalidad no si los y los adelantado me corre no pero que así no es que así no es que así no es es carrera por fuera de las cajas si no venga 3 2 1 ahora ya hay mierda no 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 he descalificado no 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 he descalificado no invalidada invalidada pero bueno vale quieto quieto silencio 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 eh peanut edgar vale aquí hablamos en castellano porque hay alguien hay gente que no lo entiende del catalán y y y vale estás estás entonces en el chat de among us vale encima de donde yo te menciono que pongo opinas de entrar en voz among us hay unas letras que es esa no las diremos en voz alta para que no se filtre porque hay una persona directo las letras de justo encima sí 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 pero las que he dicho yo no las que ha dicho el levillator vale entonces con esas letras vas a en el móvil porque tú estás cuando en el móvil tienes que jugar en línea y introducir el código de nina américa que el server es del de norteamérica a lo mejor te sale un puntito por ahí que pone europe por norteamérica y antes de entrar deberías cambiar tu nombre arriba del todo bueno me voy a preparar la música para cuando muera qué cochinada estamos haciendo aquí esto es una orgía es hipnótico yo me pondría un salvapantea hay alguien que va del rubio entre nosotros a ver creo que voy a cambiar a cambiar mi experiencia y para otro lado quien ha creado tiene que ser el otro lado no oye quien ha creado quien ha creado yo he creado arriba tres largas tú crees eh hay el dinero ahí hay cinco cortas y dos largas hay que apretar para arriba solo son bueno son digamos actividades se pueden hacer aquí antes de la partida vale te aclaras si te fijas los podemos vale solo para arriba roland oh mira os lo habéis fusionado ¿Y qué estáis jugando todos contra todos aquí? Claro, claro, aquí no hay amigos Amongas Hombre, sí, en teoría todos somos amigos Yo, si fuera tú, no reportaría muchos cadáveres No, si fuera tú, reportaría todos Especialmente para que no lo haga José Hostia, este es nuevo Hagamos una... Espera, mira, revisa que el servidor sea el correcto Que sea Norteamérica o Europa Eso como en ajustes No, en ajustes no, en la misma pantalla de inicio Donde deberías poner el código Abajo a la derecha Debería poner una redondita Que pondría Europa o Asia Cambiarlo a Norteamérica Todos juntos Hagamos una cosa Cada vez que alguien encuentre un cadáver Que se quede educadamente justo al lado Hasta que venga José más a reportarlo Vale, hay que velarlo Vale, estamos todos Estamos todos, perfecto Vale, vine Las primeras andarás perdido No pasa nada si no has jugado nunca No te puedo decir los atajos de teclado De tal, porque estás en el móvil Pero bueno La cosa es que si eres tripulante y no asesino Puedes abrir el mapa para ver Donde están las misiones que tienes que hacer Y bueno, irás cumpliendo a misiones Si eres el asesino Te saldrá el botón No, ahora habrá dos Si eres el asesino Te saldrá un botón de sabotear Donde podrás sabotear Pero también tienes un mapa para ver Donde podrías ir a hacer ver que haces misiones No, bueno Si eres un kill bien grande Y si eres asesino y estás al lado de alguien Te sale kill El botón de kill Que deberías darle Cuando creas que es seguro darle Y no te pillemos Y si eres tripulante además Y hay un cuerpo cerca Te saldrá un botón de report Que es el que tienes que darle Para reportar el cadáver Y que vayamos todos a la reunión A discutirlo Mientras estemos en partida Y no estemos en reunión O deberías silenciarte O no decir nada Pero si no te has silenciado Si te matan y haces aspamientos Nos vamos a enterar de que te han matado Vale Por ahí va la historia Muy bien Seguro que no quieres explicárselo Mientras empezamos a jugar, Brick No, porque me matarás Y no quiero que pase eso Bueno, empezamos, eh Venga, va Adelante todos Y silencio Vale Yeah, tripulante Si le das aquí Empiezas antes, tío No hay mucha tarea Pero hay dos asesinos Vale No se nos pierda este hombre Este, claro Es que al principio Las tareas le van a Le van a ser otro mundo Pero es que al final Son todas tan intuitivas Que yo que sé Fácil de sacar Antes, ¿quién ha sido? Ha sido Brick Que no ha Que ha muerto enseguida Ojo, Shiro Lo he bajado, eh Vale Es que se ha portado bien Me ha sido cero, loco ¿Quién acaba de venir de abajo? Brick Cuando estábamos Shiro, tú y yo estábamos ahí Estaba Rural Estaba Rural Rural Has venido de abajo, ¿verdad? Yo no Ha venido tú de escudos Rural Ah, también estaba Shiro También estaba Shiro No, pero Shiro ya estaba dentro Shiro no se ha ido de ahí Pero Rural ¿Qué ha pasado? Estaba al lado de escuditos Y tú vienes de ahí Está abajo, de hecho Yo vengo, pero mucho antes Sí, sí, no, no, no Por eso digo que O sea, ha sido bajar En cuanto ha venido el Rural O sea, que ha cometido el error De matar a alguien Sin pensar que podrían Volver hacia atrás Yo... Algo de... Que ha hecho un Kill Report Podría ser Yo no hago esas cosas Rural, defiéndete Venía de abajo, pero... Pero no sé Yo creo que ha sido Un Kill Report, eh Sí Podría ser un Kill Report No Que va, que va Que no, que no Que yo no hago esas cosas ¿Por qué no? Porque yo no Yo no mato y reporto Yo me... Eso es mentira Pero bueno ¿What? Yo siempre me espero Yo siempre me espero ¿Por qué iba a matar a alguien Sabiendo que arriba había Tres personas Y de abajo había venido una? Bueno, podrías matarla ¡Qué Rural! Chicos, qué Rural Que no, que no Qué Rural Yo no he sido de verdad O sea, venía de abajo, pero... ¿Qué es él? Que viene literalmente De un paseo Donde estaba el cadáver Haceros caso También es verdad Que hay una trampilla ahí al lado No, pero él no ha podido salir de ahí No, no Lo habría visto yo Estaba más abajo Chicos, ha sido Rural ¿Qué opináis los demás? No, pero... Pero... ¡Josema! ¿Qué paranoico quieres? ¿Qué ha sido el Rural? Y el otro... Y el otro... Y el otro... Y el otro José Me aseguro Que no ha sido un Kill Report Que yo no hago eso Se está poniendo nerviosete Se está poniendo nerviosete Me estoy poniendo de risa Que yo no hago eso, chicos Bueno, votamos a Rural si queréis Y vigilamos a Levi Venga, sí Vigiladme, por favor De cerquita Bueno, bueno, se ha llevado un plato Han sido Josema y la Guacha Han sido Josema Y la Buda Rural Pues han sido Josema y Rural Escucha mis palabras Levi, cállate y te vigilamos Yo no he sido, tío Ahí no se sabe si era impostor o no, ¿no? No, no se sabe Vale, vale No se me ha visto reposicionarme Te imagino ¿Se va a quedar? ¿Hasta el final? Ah, no Es que es Josema 100% Es que es... Mira, ¿habrá matado a alguien aquí? Puede ser, ¿eh? Bueno, no, porque no le ha dado tiempo 30 segundos No le ha dado tiempo Es Josema 100% Estoy convencidísimo que es Josema Va a hacer un kill report Pero 100%, ¿eh? Pero muy fuerte ¡Ah! ¡Qué feo! Va a ser Josema Ya verás, ya verás ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Qué tonto! Tendría que beber jugando a esto No lo pasaremos muy bien también ¡Eh! A ver, me había aparecido Josema... Puede ser que no sea, ¿eh? Porque... A la gasolina no te paras Y luego vas en dirección A donde está la gasolina ¿Pinat? No ¿Pinat? Todavía está un poco mirando Por donde... Por donde funcionar No creo que fuera él El otro era Ruler, seguro Ha venido de ahí abajo Era él Vale Los que han muerto También tienen que hacer tareas ¿Eh? Esto Nadie va a ir ¡Ojo! Vale, a ver Ahora al otro lado probablemente haya cuerpo Pero probablemente haya cuerpo Al otro lado ¡No! Estaba en reactor Vale Imagino que la persona que ha activado los oxígenos Lo ha matado Y después se ha largado de allí Me han encontrado dos cuerpos Yo no digo nada, ¿eh? Sí Voy a hacer dos kill report Yo estaba con azul oscuro Yo he quitado el oxígeno de abajo Y Pinat me ha visto Yo estaba en el oxígeno de... Donde pasaba la tarjeta Y yo he quitado el de arriba O Levi ¿Quién habla? Yo he quitado el de arriba Y llegaba a Levi Vale, vale Minero es el que estaba con Pinat Sí ¿Cuándo? Pues Siro, ¿tú dónde estabas? Yo he quitado el oxígeno de oxígeno justo ¿Cómo que has quitado el oxígeno? Minero ¿Eh? ¿Cómo que has quitado el oxígeno? Ah, vale, vale De oxígeno de arriba Que lo he arreglado el del oxígeno Ah, vale, vale O sea, yo he arreglado el de abajo El del de arriba ¿Walchor? ¡Ah, vale! Formé el Chor No lo he pillado Estaba en la administración No había nadie Eso es que es verdad Supongo que ya sabéis Le va a saltar Estoy pensando No, no Estamos debatiendo Estamos viendo A ver A ver Si uno era Rula Y estabais 100% convencidos Era Rula al 100% Y somos 5 A mí me quedan dos tareas Juego mucho, creo O sea que Yo no votaría a nadie Uy, es que José José me huele esa caca José me huele mucho a caca, eh Sí, a ver Ángel se ha encontrado dos cadáveres Y ahora me he echado la mierda a mí Yo no he Es que Ángel Pero yo no hago kill report nunca Ya, bueno En la anterior Para Nunca Nunca digas nunca, compañero Y tú lo haces siempre Pero yo no lo hago nunca Ahora te estás Ahora te estás conteniendo Para no hacerlo José me huele a caca, chicos Yo es lo que digo Yo no soy ¿Ves? Ya me ha votado Mirad que gatillo fácil Bueno, yo voy a esquivar Oh, gatillo fácil Son 7, 8, 6 Gatillo fácil, gatillo fácil Veo que Vale, vale, vale Os hacen falta más pruebas Hay odio dentro de la tripulación Quizá mi muerte sea una buena prueba Aunque no sea de impostor Joputa Es que es él Es que es él de una manera Segurísimo ¿Aquí hay? O no Claro, otro lado Es que es él Es que es Seguro que es él Es que sí es seguro Voy a echar un ojete Hasta que venga alguien Pinat Es que todavía se está localizando No creo que sea él Gualchor Minero Gualchor me ha pasado Así que tampoco creo que sea él Siro Ojo Me revienta No me pegues, eh Se baja para abajo Eh ¿Qué hay aquí? Siro Gualchor ¿Cadaver? No Pinat Gualchor Nadie quiere Nadie quiere No comprobar Ay, me va a faltar un poco Voy a darle posibilidad Es que es gosima De una manera Es que es tremendamente Él, eh Siro Va a portarse bien, eh Siro Mira Es que no ha ido a hacer nada Es él Es minero 100% ¿La guacha? Es que es minero 100% Yo he terminado mis tareas ¿Quién falta? Pinat ¿Qué estás haciendo, loco? Es que es el minero, tío Aquí la ha matado Aquí la ha matado Aquí la ha matado Se la habrá afunado Aquí se la afunado Aquí se ha afunado la guacha Como tú es que la guacha Es que Se ha afunado la guacha Seguro Y la ha dado Se ha afunado la guacha y la ha dado Que no me líes Esa fue una guacha seguro ¿Era él? ¿Era él? ¿Era él? Ah, era la guacha Hemos acabado Es que nos probabas De estar juntos Es que hemos retrocedido Como 5 o 6 veces Para ver si quedaba O no quedaba Gente de lo que ha muerto Era imposible José También José ¿Era Rural el primero? Claro que era Rural Sí, sí Aparte Ha habido una que es eso Me ha intentado matar Me ha dicho Y no lo ha conseguido Porque no lo ha dado bien al botón Y yo he dicho Vale, no es él Porque me tenía a huevos Ven José Dame un besito No Dame un besito Dame un besito Dame un besito Ah, no te enfades Que te enfadas mucho Este fase enseguida No, no, no Dame un besito A un besito Bueno, le doy, eh Le doy Marchando Bueno, tú Tú como asesino Puedes seguir saboteando Pero los que han muerto O que son tripulantes Deben seguir haciendo las tareas Vale, vale De hecho Cuando antes acabe las tareas Antes ganará Los tripulantes No te cagues a nadie Tengo que jugar muy precavido Y espera que le pillen a él El primero Pero es que No ganan por tareas Esto es una aliada ¿Eh? ¡Husima! ¡Buah, tío! Tendré que pillar a Husima El primero Veamos Veamos Y luego es él El que llama a todos sus amigos Para jugar, eh Pobre chico De verdad Es que el amarillo Víctor es muy chillón, tío Ten ganas A ver Yo la verdad que No he visto a nadie En la cafetería Pero yo he reportado Tú He reportado Venía de abajo del almacén Y me iba hacia la derecha Que creo que es la cabina No está donde hay como un sillón Así Y al pasar por ahí He visto ahí el cuerpo sin vida Escribilo Si no te aclaras con los nombres Lo describes y ya está Si no, si no arriba, derecha, abajo Exacto La cafetería Iba de abajo El almacén a la cafetería Y luego he ido hacia la derecha Que hay algo Que no sé qué es Y ahí lo he visto Pero no he visto a nadie Que viniera De allí Así que Eso es lo que hay Yo ya no me fío de nadie Yo venía a hacer las Bueno, las Tareas de la izquierda Digamos Y ahora estaba justo en Bueno, cerca del centro Haciendo un al lado de una puerta ¿Esquipeamos entonces o qué? El minero Y es que no he visto nada No he visto nada No puedo apostar Si no ha dicho Si no ha dicho nada Pobrecito Que no, que no Que no pasa Pobrecito Si no ha dicho nada Pero bueno Josema Josema eres un desgraciado Mira como ha sido él Ya me vota solo para no gastar el voto Que tonto es Es como el que vota a Pagma Desgraciado Ella me busca las coquillas Aquí no puedes Aquí no puedes abotear Es un poco una mierda Vale, pinate Me voy a apartar Quítame, Ichka Este Pagma llorando ¿Tú no te vas a Pagma? ¿Puede ser? No, bote ese Pagma Hombre ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? No Pero ese no es de No, de no No de nada No se me había cargado Pensaba que lo funaba, loco Cuando he ido a arreglar Hostia, estoy vivo Estoy vivo Vale He ido yo sola Y por arriba me ha parecido ver A Pinat Y justo estaba esto en O sea, está de cuerpo Esto Esto Lo siento Si no Estaba de cuerpo Donde gasolina Creo que es Pinat Porque también es verdad Que antes Cuando he ido En la ronda anterior Cuando estaba en navegación De repente Ha aparecido en plan Hola Y creo que ha sido Por una cantarilla Hostia Yo debo decir Que he visto movimientos raros De Pinat Pero también pueden ser Porque es un novatillo Y aún no controla Pero Pinat Que va a ir mirando al mapa Miro el mapa Perdón en Castiano Miro el mapa Y entro A donde están las misiones Y ya está No sé Claro, claro, claro Pero sí, sí Estaba abajo Antes ha quedado Yo estaba Yo estaba Yo estaba con Pinat Y con quien más Yo abajo hace un momento ¿Verdad que estabas conmigo Pinat? Que estábamos delante de la puerta Y creo que estaba Levy también ¿Levy era? El Alevy No, sí Yo estaba yendo ¿A dónde estaba qué? Estábamos abajo los tres juntos El jamón en almacén Nosotros estábamos para apañar el... Yo he sufrido mucho por la doble kill De verdad Porque estábamos ahí Y nada Entonces han haber reportado A ver, ahí me habéis visto Cómo he arreglado comms O sea, yo no... Que no podía ser Hemos visto cómo he arreglado comms Hombre, he salido de comms En cuanto ibas a entrar Unos cuatro meses Eso es verdad Eso es verdad Entonces, claro Yo os aseguro que no soy Porque, una cosa, perdón Y rápido Esto de comms O sea, digamos Ha habido un momento Que no habían misiones Es esto, ¿no? Que tenéis que ir abajo Porque si no, no... Sí, exacto Vale, vale Pues entonces casi se... Y puede hacerlo el impostor eso No, no puede ¿El qué? Puede hacerlo igual Podrán las cosas Podrán sabotearlo Sabotearlo, la saboteo, eh Sabotearlo, eh Lo pueden hacer arreglar también Lo... Vale No sé, yo estaba en la derecha arriba Y no he visto a nada Me he cruzado con Ichka Y así que no tengo ni puta idea Yo... No, pero... Sí, sí Yo skip también Pues nada, skip Welcher es guacha, ¿no? Me confío bastante en Welchka Pero la madre y los parió, cabrones ¡Ángel! ¿Qué? Uy, pina ¿Qué pasa? ¿Por qué me votas? Por tonto Y para que se yecte alguien ¿Cuántos votos tiene que tener? Depende del número de jugadores Que tienen la madre Más que el resto O sea... Si hay un mate No matas a nadie Ojo que le ganamos, eh Te vas a matar uno más Como info Cuando sabotean comms Sí que puedes seguir haciendo otras misiones Pero no las ves Vale, es cero el impuesto Creo que si él mata a uno Y yo mato a otro Ganamos Mira ¿Se habrá dado cuenta De ese movimiento? No, ¿verdad? No se ha dado cuenta Lo que ha hecho ahí Ángel Explícate ¿Que me explique qué? Explícate ¿Por qué le has reventado delante de mí En mi puta gana? ¿Qué dices? ¿Dónde estabas tú? ¡Hala, loco! ¿Qué dices? Pero si yo estaba en almacén ¿En almacén? Izca venía de por ahí Almacén No te ha visto, seguro Yo estaba haciendo los escudos ¿Es ahí el almacén? No, almacén es antes Pero si iba solo ¿Pero qué dices? ¿Qué mane... ¿Pero qué dices? Chicos, chicos, chicos Que si... Chicos Que si me mata Si todavía quedan dos Ganan Chicos Es Ángel ¿Que no? ¡Hola! Que no, que no, que no Que me la está echando encima ¿Ya has votado guacha? Uy, que malo Sí A minero A minero, eh Me gusta El kill report, eh Chicos Que la ha votado delante mío Que no, chico Que lo ha reventado Y le ha dado todo rápido Y me ha visto por ahí seguro Hay tiempo para hablar Yo estaba en los escudos Y he visto al minero Nos hemos mirado Ha habido atención Y luego te has ido Te ha sido para... Te ha sido para... Pues porque estaría cargando Y automáticamente ha reportado Porque ha matado Ha reportado Porque me habrá visto Que no, que ha sido él Yo de guacha Me fío Quizá la cague mucho Pero me fío Chicos Chicos Que la ha matado delante mío Chicos Yo... A Josema lo siento, tío Yo lo siento, Josema No puedo ¿Qué? Pero... Pero que es cosa en la cabeza Hijo de puta Vale, espera No puedo No puedo No es por suicio ¿Eh? Pinaz lo sabía Pinaz salía Pinaz le he... Pinaz le he... Un gran de Pinaz Un gran de Pinaz Y tú Levi que cag... espérate espérate que me he hecho daño en el pechito pero si somos dos para dos ganamos o qué grandioso ha sido esto el mito de minero que el reporter se ha caído no es un pobrecito me está dando toda la pena sobre todo cuando la vuelta te ha votado no parecía creíble lo siento y yo diciendo bueno nada no pasa nada pinache lo va a hacer bien no pasa nada le deja un buen legado y de pronto es que vota minero yo puedo apoyar a esto increíble ahora sí un besito hay que decir que piracha se ha reventado a los otros dos y si si no opinan y aparte hay una cosa que es muy clara que es que no habla entonces al no habla el que no es parte del grupo en principio que llega nuevo siempre empieza bueno le doy y por favor por favor bric ponte a salvo en ese momento yo no he metido ninguna rendija ni nada no no si lo había fundado yo se ha ido corriendo desde la derecha y suerte que no me ha dicho nada la guacha hoy no está perspicaz por favor bric ponte a salvo porque creo que no has estado en ni una sola discusión no va a ser mi trabajo bueno empezamos eh venga bua chaval bua josé la madre es increíble eh muchas gracias por ese reporte ah dios esto es increíble eh guau mira a mí se me puede pillar fácil si lo primero que hago es pulsar palanca no soy yo porque lo hago involuntariamente o sea si no me toca palanca no me voy bueno que no revienten a brick eh pobrecico tu me da la pena oh ha sido grandioso saca no me ha sacado clip tendrías que haber sacado clip cel cel pandita cel leal lo que estábamos diciendo antes que 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 tenemos que hablar de lo de programar una interfaz de eh homemade para homebrew para la cosa esta para que se vea nombres y o sea lo de que le puedas dar más uno y esas cosas no pero que nos presente al personaje si que nos diga nombre jugador un poco de trasfondo ay va pinat se ha caído eso si uy guanta vale se nos ha caído pinat me he caído eh mira aprovecho que me he caído para hacer una cosa y vengo en un momentito ok nada tranqui pues eso la típica de que han puesto oxígeno he dicho vale pues por la parte izquierda hay algo me he metido electricidad y efectivamente un muerto ahí si lo pobrecito que esto estará más muerto que yo que se tiene que tener hace tiempo y josé ma y josé ma y de minero hay tres muertos no no pirat se ha caído ah vale vale eh de minero alguien ha visto algo alguien sabe algo no sabemos si pirat era asesino que entonces ahora estamos jugando toda esta votación hostia lo único claro lo único que puedo decir hostia levi es que me podías haber matado muchas veces no sé si yo he estado con wacha un buen rato la verdad si el jefe te quería proteger pero te he perdido osea que tiene detrás si no va a proteger tiene un puñal puede proteger si me he ido por ahí pero yo he estado un rato con ella ha ido de body shield yo creo que levi puedes decir igual que yo que yo sé que él lo es pero a ver me he olvidado me he olvidado ni de dónde osea yo no no reconozco yo no sé nada la verdad es que solo puedo decir que wacha no has chido vale Rural está callao callao con Rural me he cruzado por cámaras hace un rato por cámaras yo estaba ahora en la sala médica y subía hacia la cafetería y no he visto nada y no has visto nada o es un kill report de la wacha no ya te digo yo que no no soy de kill report bueno eso eso ya no tiene eso ya no tiene eh pero que vale luego lo digo eso es como es como lo de cien por cien no es que yo esta vez no esta vez no bueno que yo votaría yo votaría a Josema eh yo creo que hay que hay que hay que votar porque nos van a hacer el mismo no no y a quien votas no porque a no ser porque a no ser que voten no porque puede ser que en final fuera uno yo pasaría yo yo saltaría skip y confiamos skip y confiamos en nuestro poder en nuestra habilidad bueno pero bueno que esta pasando hay un edge que al Rural seguro ay uff que calorazo tengo la cabeza me quedan dos en electrica vale papapapam papapapapam papapapapapam pocas tareas eh Itzka, portarse bien. Siempre digo lo mismo, portarte bien Itzka, no se te habrá cargado. El truco es contar 30 segundos. ¿Me están siguiendo por un agravo? Vale, claro. Los habéis matado a todos. Me imaginaba que por cantidad de muertos. Yo decía, había que pasar. ¿Cómo corría Levi? Sí, sí, qué cabrón. Ahí faltaban 6 segundos. Ah, pero no corrió porque... Yo corrió y digo, bueno, si los van a el oxígeno arriba, pues ya el oxígeno abajo. Ya no, que el otro oxígeno se va mejor para arriba. Y bueno, ahí entre pitos y flautas he perdido la oportunidad. Ah, qué lástima. Pero bueno, ya era, ya era muerte. Yo es que corrió hacia mi muerte porque estaba viendo nada. Sí, sí. Los hemos cargado todos, ¿no? Alguien asaltado es a la médica. Yo duraba mucho de ruedas. Digo, voy a ver quién es. Y me he cruzado con el ruedas. Y justo después Bricky me hambre. Eh, este, este caballero se ha retirado. De momento. Eh... Peanut. Pon uno. Zell. Mira, haced una cosa. Zell, juega. Entrad en una de uno si queréis que me voy a pasear al perro y así luego ya entro a todo color. Vale. Vale. Zell, ¿no juegas? Vale. Vale, pues la voy a crear. Cuando tenga Brick. Entonces... Sí, lo ha cabrón. Yo aviso. Eh... Esta es la última. Porque yo me tengo que vestir. Y a... Pues que me matas a mierdas. Claro, es que... Mi señora suegra, pues... Quiere que vaya a cenar a la casa. Pues en su casa tendrías que estar. Ahí tenéis la... Comina Sao. Pero mira. He venido de otro lugar. Y pues... Pues voy a hacer yo de Melchor. Nooo. Nada. Eh... Soy un subordinado de Izca. Eso. Exacto, Chido. Es un donde. Tu mata, no me botes. Eres tu legado, Chido. Mine... Minepar. De Gaspar. No me digas. Ajá. Eh... A ver... Un 25. 35. Corta. Una menos de las cortas. Bueno, no. Una más. Porque soy un asesino. Somos... Seis entonces. Falta... Falta la guacha. Porque... Éramos ocho. Se ha ido este hombre. Se ha ido Brick. Ahora no puedo ser Walshort. Vaya que pena. Empezamos. Pero bueno. Es el Melchor feminista. Pero bueno, loco. Otra vez. No. Es que no va a colar. Ni un poquito. Es que no va a colar. Ni un poquito. Ay, de verdad. Que asco. Es que no va a colar. Es que no va a colar ni un poco. Loco. Es que... Es que... Es que... Es que Joséma me ha pillado el primero. Estoy por patada. Joséma la va a empezar, tío. Esto lo han apañado. Si no. Es que no va a colar. Ni un poco, loco. Es que me van a... Me van a chuscar. En cuanto empiece. Pfff. ¿Qué hago, tío? Ay, encima el tiempo de asesinato está larguísimo, tío. Estaba en Alamedica. O menos mal que no ha sido tú, Shiro, porque me acusaban a mí, seguro. ¿Quién ha ido de arriba? Creo que ha sido... Yo. ¿Puede ser? Tú. Hombre, ya está. Yo iba ahí, pero he visto que estábamos todos encamada. Y he ido para allá. Sí. Yo iba el de abajo, pero he visto que llegas tú el de abajo y he dicho, vale, pues me voy el de arriba. Bueno. Esa es la médica, pero tiene que estar muerto desde hace un rato, ¿no? Sí. Porque yo lo he dejado ahí, de hecho. Sí. Me he ido. Ahora está hablando el Shiro, güey. Uy, duendecito. Es que tú lo has dejado ahí. Al matarlo, ¿no? Al principio de la partida. Se estaba saneando. Al pri... ¿Cómo va a estar... ¿Cómo va a estar al principio? ¿Cuánto tiempo puede estar ahí? ¿Cuánto tiempo puedes estar en Alamedica? Pues... Si lo ha matado. Yo os digo que no he sido, pero que es la última vez que lo he visto. Y si está ahí todavía, pues... ¿No has visto vivo Shiro en Alamedica, tú? Sí. Pero al principio era partida, ¿eh? Ya. Yo siempre me voy a derecha. ¿Quién te venía...? Bueno, eso... Ya. Uy, Shiro... Eso relativo de las visiones que tengas, también, ¿no? Eh, no sé, chicos. Es que todos... Es que todos... Yo veo... Yo veo... Ya, ya. Pero yo veo un quiebro en la defensa de su voz, ¿eh? ¿Sí? A ver dónde habla. Es que no me cuadra lo de que lo haya dejado al principio. O sea, en Alamedica tardas un poco, pero no tardas tanto. No me cuadra que lo haya dejado al principio de la partida ahí. Hombre, Shiro, a mí me ha acusado de asesinato. Y así de tranquilo no estoy. Hombre, porque no lo he matado. No lo habrá skill report, ¿no? No. Como siempre te digo, no. Yo digo que es lo último. La última vez que lo he visto ha sido nada más empezar y él se estaba... A ver, a ver, podemos... Podemos... Yo me he ido. Podemos aguantar, ¿vale? Podemos aguantar o eres tú. No, porque a mí me interesa. Ahora yo me interesaría que echaris a alguien. Sí, no, estoy pensando, ¿eh? No sé. Skips. Va a haber una votación de la tubita aquí, para Shiro, de alguien. A ver... Joder. Era una baza, pero... Ya llegó la culo. Es que este ya me quiere matar. Es que... A Josma le tengo que afundar yo, tío. Ya, eso es verdad. Es que no tengo ni... Ni esto cargado. Estoy idiota. No sé... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé... Es que si ahora la mato, José me lo va a saber, tío. Lo van a ver. ¿No le doy todavía? ¿No le doy todavía? Estaba en cafetería. ¿Quién es? Porque ya estaba en cámaras. ¿Quién es? Levi. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Quedamos tres. Y a Josema le acabo de ver que estaba en la administración. Estaba en plan en las cámaras. Y no ha podido ser él. ¿Tú Josema la has visto ahí en cámara? Aunque también es verdad. Había alguien en cámara. Eso sí. Eso sí. Eso sí. También es verdad que él ha bajado de esa parte y luego ha subido. Y a Levi le he visto hace tiempo pasar por ahí. Por cafetería. Joder. O sea que a Levi ha pasado por ahí. No me fío de la guacha. Es que soy uno de los dos. O sea, bueno. Yo tampoco me fío de ninguno de los dos. He visto todo el puto rato en cámaras. ¿Habéis visto el puto pitonito? O sea, no he parado. He parado literalmente un segundo para ver si venía alguien y he vuelto otra vez. Si es que no me fío con el pitonito. O sea, chicos. No es mi culpa. Levi me hueles mal. Te he votado. Josema. Jajaja. Estás dudando tú también. O sea, que... O sea, que tú no eres. A mí ya me huele muy mal. La excusita de las cámaras no me gusta. Ya, pero tú... Tío, que yo no soy. Que yo no era. ¿La última misión que has hecho? Asteroides. O sea, que estaba cerca del cadáver. Es que no sé dónde ha sido. ¿En comedor? Es que estaba cerrado. Es que estaba cerrado. Porque he oído la puerta justo al lado. Josema. Mmm... Yo la voto a ella, eh. La has podido cerrar. La has podido cerrar exactamente. Josema. Yo sé que tú no eres. Porque si estás dudando de esta manera... Ya me hubieras votado. Si hubiese sido tú ya me hubiera votado ya me hubiera ganado. Josema. Os voy a decir. Os voy a decir. Mi última misión ha sido la que no habéis visto los dos. Alineación de arriba y de abajo. Pero no estabas con las cámaras todo el rato. Escúchame. Me habéis visto como... Josema. Haz lo correcto. Josema. Haz lo correcto. Josema. Haz lo correcto. Josema. Haz lo correcto. Me he puesto a tu lado. Y me has cortado el pescuero. Josema ha fallado tremendo, eh. Josema. Esto ha sido muy feo. Me has fallado tremendo. Me he dejado haciendo de guardaespaldas. No puedo vestirme esas cosas. Lo siento. Lo siento si no tengo. Adiós. Adiós. Cuando venga a abrir. A ver. Porque me cae mejor que todos vosotros juntos. Eso es lo que indirectamente nos estás diciendo. Eh, perdón. Lo siento. Me parece que vamos a besarnos. Eh. Entonces no, no. O sea, vale. Se iba a decir que faltaba alguien. 5 nos da para una muy, para una fugaz. Fugaz. Podemos jugar al escondite. Ah. Buah. Es que hay que reconfigurarlo todo. Bueno, no, no hace falta. Bueno. Mira, chicos. Venga, chicos. Espera, espera. Os enseño como se juega al escondite. Venga, que esto mola bastante. Eh. Yo le doy a iniciar. El que sea el asesino. Eh. Lo dice. ¿Vale? Dice. Yo soy el asesino. Apaga las luces. Y cada uno de nosotros se tiene que esconder en un sitio. No se, no se, no se puede ganar salvo reportando cuerpos. ¿Vale? Y no puedes estar junto a nadie. Tienes que intentar siempre estar solo. El asesino tiene una distancia de una recarga asesinato la mínima posible. Que son 10 segundos. Y... Y no se puede activar reunión de emergencia. Y no se puede arreglar la luz, eh. ¿Pero si reportar? Sí, claro. Si reportas le votamos todos. Sí. Pero... Pero ese es el problema. Que al principio... Te tienes que esconder donde no haya nadie. Y entonces... Y el asesino solo puede empezar a caminar cuando se le acabe el tiempo. ¿Vale? ¿Y el asesino puede cerrar puertas? Claro, claro. No, pero una vez apagues la luz... O sea, el asesino tiene que apagar la luz. Y una vez apagues la luz... No puedes... Claro, pero una vez que apague la luz ya no puedes hacer. Ya no puedes abrir puertas. Claro, claro. Pero el asesino sí que ve. Los que no ven son los otros. ¿Vale? No hace falta mutearse. ¿Vale? No hace falta mutearse. Lo explicamos rápido. Es un poco de... Es un poco de meter tensión y es una soplapollez. ¿Quién le ha tocado? Yo no sé si lo he pillado. ¿A quién le ha tocado? ¡Qué bien! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que lo tiene que decir. ¿Quién ha sido? Mi duende. Mi duende. Ah, vale, vale. Pues entonces ahora todos, cada uno a esconderse. A cuando él quisieras el último. Escondernos, escondernos, escondernos. Bueno, escondernos ¿dónde? Donde quieras. Donde quieras. Y ahora él tiene que apagar la luz y no la podemos arreglar, ¿eh? Los tripulantes no pueden usar las alcantarillas, ¿no? No. Ella puede ir por ahí, ¿no? A rajar. En cuanto se te recargue el asesinato, puedes contar un poco hasta... En verdad, podía haber ido hace un rato, pero... ¡Borrote, dale! Te has cagao, ¿eh? Sí. ¡Pero bueno, por favor! Pero... O sea, a ver... Tú te has desconectado. Esto no es otra cosa. No, chaval. Es un elfo asesino, ¿eh? Si lo peor es que yo lo he visto en cámara. ¡Aaah! ¿Pero los podemos mover? Sí, sí, no. Os podéis mover. De hecho, un poco la gracia se encontrará. ¡Mueros! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Eh! Pero a ver, a ver, yo estoy vivo. ¿Qué pasa aquí? No, no, no. Ya está. Es... Son... Son flash. Son flash. Son partidas flash. Pero luego recrearme con él. ¡Eh! ¡Que ha vuelto! ¡Eh! ¡Que ha entrado! Bueno, Brick, te explicamos rapidito. ¡Vale, soy yo! ¡Mierda! ¡Rolea, Ángel! ¡Rolea, Ángel! ¡Rolea, Ángel! ¡Rolea, Ángel! ¡Sonó! ¡Allá voy! ¿Qué es esto? ¡Pero qué mierda! ¿Qué mierda es esto? ¡Escóndete, Brick, escóndete! ¡Donde no haya nadie! ¿Qué? ¡Ay! Estoy parado de dentro. Caminando muy despacio, tranquilito por pradera. ¡Uh! Creo que he visto un culito. Yo te he visto y no me has visto, tío. Ah, pues venga, pues retrocedo entonces. ¿Quiere arreglar las luces? ¡Eh! ¡Eh, no! ¡No se puede arreglar, Brick! ¡Que ahora sabe dónde estás! ¡Me cago en la puta, Brick! ¡Rómpelo! Y digamos, ¿cómo ganamos nosotros? ¿Reportando? ¿Qué está pasando? ¿Reportando un cadáver? ¿Reportando un cadáver? ¿Reportando un cadáver? Sí. Vale, vale, vale. Eso me gusta. ¡Hola, Ciro! Ahora tiene sentido mi vida. A ver. Vale, Ciro estaba detrás. Hay tiempo, hay tiempo. Ahora lo encuentro, acá. Pero no vale arreglar la luz. En las esquinas, chicos. Ahí hay muchos cadáveres. Ahora tampoco valdrá. Salen en la mesa los cadáveres. Ahí. ¡Oh! ¡Déjame vivir! No entiendo nada. Acabo de ver el asesino. ¡Uy! 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 Está jugando con nosotros. Sí, sí. Se está haciendo pasar, pero... ¡Hostia, tío! ¡Uy! Con el mechero, vamos, eh. No se puede nada. Vamos. ¡Mierda! He encontrado a Mani Minepar. I… … it's a mechero. ¡Quiero que ha sido Brick, eh! No, no, ha sido Ischka. ¡Ha sido Ischka! Yo le votaba. Es un killrepor cien por cien. Yo le votaba Ah, lo reconozco, me lo he cargado Me vas, votadme Vale, hay claro, hay que reducir el tiempo de votación Bueno, si, vamos a seguir jugando a este modo Pero que mierda está pasando, tío, por qué Es el... Pero que haces, Rick Oh, increíble, gracias, Rick Que lo ha dicho desde el principio Oh, increíble Bien jugado, Rick Ah, es que no, no se ha explicado bien Ha entrado, justo ahora Ha pasado, ha pasado ¿Habla que ya somos siete? Si, ya somos siete Venga, Cell Palabras de Cell, ¿cuándo? Se puede entrar ya o... Si entra uno más hay que salir de... Hay uno o dos asesinos Con siete, con siete es un asesino Pero... Ah, vale, con siete Vale Pero, ¿no salimos? No, 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 no te salgas No te salgas Entra, entra, Dani Voy a preguntarle a Corella a ver si se une ahora Corella es un mierdas Ya ha entrado, ya ha entrado, estoy ahí En medio Bueno... Yo he cumplido mi misión, que era dejar vivo a Santa El resto ¡Santa! ¿Es esta última? Soy... soy... el emisario de las profundidades ¿Cómo es? Que bueno, tío El profeta del meta Te lo tengo mandado Es que me... eh... bueno, para... para Dani, para Itzka Me... me usó de... Usó mi voz para... eso Soy el emisario de la esperanza de la vieja tierra Soy la salvación del universo intergaláctico Soy el alfa y el omega Soy el filo del cosmos energético Soy todos y soy uno Soy el profeta del meta Soy ultimate brickmaster la transformación final de los de los power rangers sabes vale estamos siete a la distancia asesinato en vez de long y me puedo poner la bata si se pone sido delante se ve la bata y nos ponemos todos la bata de salen 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 es muy bueno funciona todos en última y drink master soy última y drink master partida alojada en la vía roll podéis pasaros a verlo bastante guapa sí supongo que para esto está nada ojo ahora vuelvo ojo rural de poli eh me mata se porta se porta pero ojo pero tú no eras rural pasa con él ojo cuidado eh vale siro siro se porta bien siro no es siro portarse eh siro está con la tarjetica siro se porta bien hay como un subidón de arena ya tremendo cuando matas a alguien ala chaval el oxígeno el oxígeno arriba yo estaba con doctor ser en la armería y luego el ha bajado si ahí parece que ha muerto pero rullal el ha bajado doctor ser ha bajado yo me he ido hacia la izquierda yo creo que rullal no es siro no siro no es porque está conmigo y siro se porta bien no tienes una pinta de asesino minepar tío huele aquí el report eh un poquito y está oliendo aquí el report a ver el levi también un poquito solo eh no el levi no yo he estado con siro todo el rato y nos hemos portado bien verdad siro si 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 vale si hay un asesino no tiene sentido que siro lo defienda eres tú minepar pues nada eres tú minepar le está echando baba a la escotilla de salida has tenido un par de huevos es que es que no voy a reportar más cuerpo no pasa nada no pasa nada si nos equivocamos ya está y como sea tu eres un guarro eh yo estaba con ruedas venga siro a funer no minepar no pasa nada has jugado bien ahora no es ojo ojo no si que se porque si no se hubiese puesto a gritar que no soy yo me lleva a brin por delante pero a que has hecho el kill report a que has hecho el kill report he pillado a minero en el segundo uno de partida porque me ha ido para un lado y el detrás y ha sido el rollo que cabrón ya me está siguiendo yo te dejaba eso de litzka ya ya pero yo te he ido demostrando poco a poco eh que yo no era el asesino que yo quería un compañero para un vestido ya ya pero no me fiaba de ti ya cabrón como lo he pillado es que luego es que yo no voy a reportar más cadáveres es que siempre dicen que soy yo es que si no reporta ese hubiera dejado un campo de cadáveres en la nave claro claro he visto mucha gente y también he matado a dos y yo voy a reportar pero igualmente es que ya está igual cer podemos ser hermanitos doctores es difícil eh si metemos dos impostores no 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 con siete es uno le puedo bajar una tarea si queréis no es que si está bien uno te cura y el otro te mata cuál es cuál el médico de la peste si lo aparece jajaja silencio bueno mal ni el reno podemos ponernos todos una temática navideña estaría bastante guapo claro es que la cosa es que esto brilla entonces lo ves al pasar de mi hermano el doctor eh es que la animación de la mata es como la más chula de todas las que hay oye cuando empieza la actualización esta porque estoy jugando un montonazo ese enero también es que enero las cosas se están retrasando un montonazo porque ves soy amigo yo te he mostrado mi calidad como ha sido esto Karelin06 muchísimas gracias por seguirnos bienvenido a levilla games el hogar de los levillas y el hogar de los games esto ya está hecho pero me lo marca bienvenido muchas gracias por el follow quédate disfruta de esta nuestra partida me presento soy levillator ojo de donde ha salido ese loco de donde ha salido siro no me gustas eh hueles a culo me marca allí pero allí no no hay nada con el tiempo se ha convertido en mi tarea favorita solo por la estupidez al siguiente me uno vale estamos en en levilla roll en donde siempre ya nos ves vamos a ver donde estaba ay dios brick por favor hostios de puta de que esta muerto siro 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 se porta bien yo también mi cara con dios vale estaba en admines donde la mesa y esa mierda ahí haciendo estaba el pobre haciendo tarjeta y como sabes que estaba haciendo tarjeta porque estaba justo ahí siro escoges muy mal tus palabras eh cuando reportas hombre yo digo lo que veo pero no le has visto haciendo tarjeta no no creo que la haya terminado eso te iba a decir pero lo has dado por hecho sí claro estaba ahí estaba justo en la de la tarjeta a lo mejor estaba ah no sé no creo que haya sido él a ver yo con quien me cruzaba en electricidad estábamos por ahí levi y yo y mi nepar verdad que de hecho tú me parecía que había salido de la nada pero no puede ser que haya salido trampilla vale ahora la cosa está en no sé una de las cosas yo me cruzado con alguien nunca ha llegado a esta cosa lo que pasa es que no lo he visto porque estaba haciendo cables no estaba haciendo lo de estaba haciendo lo de Simon dices no está pasando en motores no estaba haciendo cables en estaba haciendo cables en en almacén y ha pasado alguien yo yo chica y estaba el cadáver si tenemos un discord pero no lo usamos mucho eh con levi tampoco lo no creas que usamos mucho el discord era el de Rural eh el de Brick Brick estaba vivo no? cuando estaba yo en electricidad estaba todavía vivo no sé yo cuando he visto ahora los dos a ver alguien tiene alguna prueba rompiendo una bala por asesino es que no nada voy a esquipear rompiendo la bala por mi diré que queine han sido que me ha votado? jose más seguro quien va a ser? assez s Seguro, 100% es el José Mati Voy a caca otra vez Siempre Y no ha hecho el kill report, se ha contenido Se le ha dado Se ha mordido en las venas Ah, esto entonces no lo había de verdad Pensaba que sí La gente no hace tareas Le he mareado Hijo de puta Le van a ver Le van a ver Que pasa, que se yo Venga, copón Que alguien lo pille No se ve el cadáver No se ve Bueno, voy a ver poco, eh Venga Deja no me voy a ganar más, vale ¿Quién ha sido? Itzuka, ¿verdad? Le podemos Stalkear Venga, Josema Venga, Josema Creo Que ha sido Itzuka Vamos A ver ¿Cómo que ha sido yo? Estaban cámaras, ¿vale? Y os estaba viendo todo el rato O sea, gente en habitaciones ¿Vale? Excepto Ángel Que se ha metido Hacia los misiles Hacia los cohetes Vamos, vamos Y no ha vuelto a aparecer En ninguna cámara Y justo era Subí a él Vamos, vamos Y Ángel no ha vuelto a aparecer En ninguna otra He ido a ver si estaba el cadáveri Ahí está Yo he hecho un amago para abajo Pero en realidad me he ido hacia arriba Porque estaba No, no, pero Yo creo que ha sido Itzuka Siro ¿Y dónde estaba el cadáver? En lo de los misiles Vamos En armamento No, es que le van a botar a él O sea, Ángel ha subido Es que le van a botar a él Suena muy sospechoso He estado un rato mirando a ver si Ángel apareció en alguna otra cámara Es imposible que no apareciera en ninguna otra cámara O sea, tenía que haber aparecido en algún momento Ha sido Itzuka Suena muy sospechoso, tío Yo creo que nos lo está liando, ¿eh? Siro Siro Yo no soy Esista Sí Hombre, claro Eso es lo que diría Yo dónde estaba Yo dónde estaba Es que suena sospechoso, tío Es Itzuka La parte de... A ver, estamos Vamos Siro ¿No estabas en las cámaras? Estaban las cámaras Si, nos estaba diéndote un rato a gente Meteros en las habitaciones Y repito Ángel ha subido Y ya no ha vuelto a aparecer en una otra Y justo Ángel sube Baja Itzuka Siro Pero es que claro ¿En qué momento? ¿En qué momento? En un buen rato seguro Yo cuando he pasado no estaba En las cámaras O sea, de hecho he pasado por las cámaras Y no había nadie Yo te transfiero Porque me he ido a reportar el cadáver El poder No sé yo Siro Es Itzuka Me la quiere hacer No sé, Siro Dondecillo de mi corazón Si Yo creo... Ahí me huele que el minepar nos la va a hacer Siro 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 A ver, ¿cuántas tareas te quedan? Mi poquísimas Siro Yo ya he votado Siro Toma Casi Si, estaban todo el rato las cámaras dadas Y estaba yo en En admin Se han metido cuatro ahí Que ya sabéis que era a gusto Que sospechoso suena Josema, tío Es que da igual lo que diga Suena súper sospechoso, Josema Si, si, Josema O sea Yo A mí me ha sido muy sospechoso Cuando estaba en partida, ¿sabes? O sea Imagínate Casi Casi me da la sensación De que Brick no juega, tío Porque no lo veo nunca Estabas Estabas todo el rato las cámaras Ah, se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Buah, Brick va a pulsar el botón Diciendo Creo que es minero ¿Por qué? Porque tenía una misión Como bugueada Todo el rato Me aparecía en la flechita En el motor inferior O sea Me iba y aparecía Me acercaba y desaparecía la flechita Y no podía hacer ninguna misión El carro estaba diciendo Buah, Brick va a pensar Que le quiero rajar el puño Si, si Totalmente O sea Es que estabas todo el rato en las cámaras Y yo estaba debajo de una cámara todo el rato No entres La vuelvo a crear, eh Para dos asesinos Salimos ¿Cambiamos de mapita? Venga Venga Venga, un... El de la... Voy a hacer un par y me voy, eh El de la ciudad Vale Que el de la ciudad Minero, no, si ya por saber mecánicas y tal O sea, el tema es Yo he visto como Dejaba de estar roja la cámara Sí Y entonces he matado Claro, cuando la cámara Parpadea, parpadea Parpadea Es que yo he matado Yo he matado al que salía de las cámaras Cuando la cámara tiene la luz de tita Es que hay al que hay Eras tú, te lo digas, ¿no? Código He ido a matar al de las cámaras Supongo que en ese momento Se habrán puesto fail ¿Tenéis código? En... Donde siempre Hostia Que suelta tenía la mano, eh Qué cabrón A mí me has hecho el libro Yo sabía Tenía la intuición Vamos a Vamos a ponernos todos Temática navideña Voy a volver a... A ver, a ver Yo soy... Santo Voy a volver a Melchor Eres el patrón Para mí eres el patrón Puedo ser... Puedo ser Melchor Pero de cansas ¡Ja! Bueno Bueno, yo no soy navideño Yo soy ruso ahora mismo Bueno, bastante fresco también, eh Volaría que tú nos posiéramos Un nombre parecido En plan... Shiro, Shida Eso... A ver, ahora ya nos ponemos siempre Nuestro nombre y tal Pero hubo un momento en que yo La mejor partida que yo he jugado en mi vida La mejor partida que yo he jugado en mi vida Y que la gané como impostor Yo era de color rojo Pero me puse de nombre azul Y entonces José me pilló nada más José me pilló nada más Empecé y dijo Es azul Y todo el mundo le votó Y le dijo Espera, creo que había una confusión Y le votó a otro Luego reventé a alguien más Hubo otra votación Que alguien falló Y gané Y fue la mejor parte que ganó en mi vida Con el nombre al revés todo Es que eso está espectacular Luego lo podemos intentar Estamos todos Un momento, un momento Rey majo es Brian No, Brian es el único que no se pone nombres normales Porque es un desgraciado Bueno, empezamos Has dicho vamos de Navidad Pues yo soy el rey majo Pero de Navidad es... De Navidad ser No de Navidad... Nombre Ah, bueno Pues si quieres me cambio Te vas a cambiar tú El rey majo Ojo, tenemos... El rey majo Llevo el rajo Ojo Que verdad Que el mapa era otro, tío Ay, que si no se sabe el mapa Lo va a decir todo el rato Pobrecito, tú Este aquí es que Electricidad es un asco tremendo Quitarla, eh Es un poco lo que juega la gente ¡Hala! Pero bueno ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿A dónde estaba? Eh... Siro Estaba... Estaba abajo Tío, Cel Te lo aprendes, loco Eres ingeniero informático He llegado Estaba en la parte izquierda Donde... Donde los edificios Justo ahí en mitad Y justo debajo Siro ¿Siro? ¿Algo que decir? Estaba echando mierda de agua En la esta Pero un momento, un momento Un momento Tengo una pregunta ¿Qué tal la llave del principio? ¿Qué? 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 ¿La llave de a quién? ¿Quién ha hecho la llave? No digáis la llave A ver si va a ser Una... Nadie ha hecho la llave ¿Qué llave? Que no hay llave Que no hay llave Era un código Vale, en este mapa Es común y no hay llave Yo sé que Siro no es Porque estabas solos con él Y no va a haber Yo no puedo decir nada Pues eso no significa nada Yo te digo Que he entrado Y estaba El cadáver de arriba Y Siro abajo ¿Pero quién ha muerto? ¿Osema? ¿Quién va a morir? Pues el único que hay No se ve nada Lo único que te voy a decir Es que me pierdo mucho En este mapa Claro que vale Yo también Yo también A ver, vamos a ver Arriba Bueno, yo Es que es imposible Que le haya matado Siro Y lo... Vamos a ver Es que no tiene lógica Que le haya matado él Y se ponga a hacer el agua al lado Es que no hay lógica Yo que sé Yo te digo lo que he visto Yo creo que esto Ha sido un kill report Chavales ¿Qué dices? Yo te digo lo que he hecho Tiene pinta ¿Hala? Yo no lo tengo claro Así que... Pero es que ya habéis votado a todos Habéis votado a Siro ¿Pero qué es él, chicos? Que estaba al lado Estaban arriba A quien habéis votado a vosotros Y Ray Majo Es cierto ¿Qué? ¿Habéis votado a Siro? Y me bajo a hacer el agua Y ya está No he visto nada más Pero habéis votado a Siro Me la que Siro no es Yo sin querer Me he venido arriba Y he votado a Siro Nada más empezar ¿Vale? Pero ahora votaría a Levi ¿Pero hay? Y yo también No Pero madre mía Que Ray Majo Es un liante Es el otro seguro Madre mía Enseguida Enseguida Que la mete todo el mundo Le cree Sí, la verdad es que Lo he hecho bastante mal A ver, a ver No sé Sois todos unos hijos de puta Mamón Ya, pero es que Brian es un asqueroso, tío De un braille No me gusta jugar nada Yo no voy a matar a nadie ahora Si no me la van a Me la van a echar Y haga lo que haga Que aún me la van a echar ¿Qué hago, tío? Cel, mata tú Tienes que matar tú No me sigas, loco Yo no O mato a Brian O Es o matar a Brian O O tirar de otra cosa Porque Matar a Brian Pero, hang on Tengo que matar a Brian Porque es que Si no me va a decir Que soy yo Entonces, o mato a Brian O Cel se carga a alguien Lejos de mí Pues mira Me ha salido bien Menos mal, tío Bueno ¿Qué coño ha pasado? Yo he de decir que Brick No es A ver, ha hecho el ¿Dónde estaba? Vale, voy, voy La cosa es la siguiente Ha empezado a sonar el reactor Yo me he ido para la Para la de la izquierda Porque está lejos Y sabía que no conocías el mapa Y justo estaba Cel ahí Entonces me he ido Me he ido a la otra Me he cruzado con Shiro Que iba para allá también Pero bueno He dicho, bueno Si muere Cel es Shiro Y si no al revés Y entonces he parado el reactor Y al bajar He ido a lo que sería A la zona central De donde salimos La puerta estaba cerrada Y detrás de la puerta El jamonaco del rey majo Esperando a que alguien lo encontrase Bajando a la derecha En el edificio central de abajo Pero a la derecha del todo En la puerta ya de salida a la calle Eso es lo que hay No he visto a nadie Si alguien ha estado por el edificio central Podría saber si el rey majo Ah, central Y he venido yo ¿Lo has visto, no? Sí, es cierto Entonces lo que has hecho es bajar Y la derecha He bajado He topado con el edificio central Me he ido a la derecha Para rodearlo y entrar Porque quería ver las constantes A ver si Cel seguía vivo ¿Y tú dónde estabas? Yo ¿Eh? Levi, Levi Yo estaba arriba He hecho escáner Y luego ha bajado Y estaba haciendo los cristales Vale, el escáner está arriba a la derecha Sí ¿Tienes que me podías Yo lo estaba haciendo ahora? No, pero que estaba haciendo cristales Cuando ha sonado Estaba haciendo cristalitos Y no, se terminó O sea, lo del cristal Que lo tienes que poner en cachos Cel, estás muteado No sé si lo sabes Sí, hay que comer menos Vale Vale Pues no tengo nada No tengo nada El último empera rey bajo Podría Un momento, un momento ¿Cómo que el cristal que lo tienes que hacer en cachos? Sí, hay un cristal que tienes que poner la parte de abajo La parte siguiente, siguiente, siguiente Y la de arriba Pero ¿En este mapa está ese cristal? No lo sé La verdad Sí, en la parte baja Yo por si acaso Le voto Es Levy Yo por si acaso Le voto ¿What? ¿Qué no? Si no tenemos tiempo Levy Te echamos Y ya ¡Hala! Pero Pero bueno Porque sí Yo Rural y Brick No soy Pero lo Bueno No, yo no era, eh El sonido de la La vital Vale, no, era No, de la noche 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 Hay dos asesinos No, uno Pero que es un normal Ah, vale, es verdad Jaja No hay cristalito, ¿verdad? No hay cristalito ni un poco No hay cristalito, me he colado Era lo de meter muestras Es meter muestras No hay cristalito ni un poco, ¿verdad? Hombre, me he inventado Me he equivocado Pero es que no me he acordado Si era eso, las muestras Me suenan las muestras En el otro sitio ¿Qué hago? ¿Les cierro luego? Cuando salga uno Les cierro No sé para qué he hecho esto Un poco de idiota yo ¿Qué? 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 ¿Zell? ¿Dónde acaba de irse, Zell? ¿Dónde se ha metido? ¿Quién no estaba delante de mí? ¿Dónde ha desaparecido, verdad? Yo Yo estaba delante de mí ¿Tú greek, no? Vale, vale, pues confirmó más ¿Qué has visto, Zell? Iba a la derecha Para meterme en el... ¿Dónde especímenes? A hacer todo el puto camino Y me encontraría a total ¿Especímenes? No, no, no Aquí iba, a la derecha Vale O sea, nada más entrar a la derecha Porque yo iba a especímenes A hacer todo el puto camino Vale, estábamos en luces Zell, yo y Itzka, ¿verdad? Exacto ¿Cuándo ha desaparecido? ¿Cómo ha desaparecido? ¿Tú también estabas? Ah, es verdad, puede ser Ah, es verdad, sí que estaba, tío Ah Qué cabrón O sea, le ha dado las luces Porque le ha petado Y se ha ido para ahí directo Vale, cuando habéis llegado Por cierto, las puertas ahora Se tienen que abrir Tienes que darle ¿Vale? Ya lo he visto ya Sí, sí Bueno, habéis... Yo he venido con Zell Hostia, ahora empieza la iniciativa más cuatro Y todo sufrir Confío bastante en él Porque hemos ido No juntos, pero casi Grande, Zell ¿De dónde habéis venido Cuando veníais de luces? ¿Lo habéis visto? ¿Itsuka? ¿Shiro? Un grande ¿De dónde habéis venido? A ver Yo Cuando estaban las luces apagadas He ido Ahora he ido hacia abajo Que había como un Como un Pirulillo ¿Tienes que ir a la primera? Sí, Brian Sí, pero eso es ahora Muerto bastante antes Ah ¿Pero qué ha pasado con nosotros? Sí, porque en luces Ya estaba muerto seguro Eso es lo que vengo a decir A ver Tengo que dejar de ver Fotos de ti A ver, yo no recuerdo ¿Quiénes estábamos? Los cuatro Los que estamos aquí ahora Hablando de Facebook Fue uno a otro Entonces, si no me equivoco Si yo se llevo abajo Cell Confían en Cell, eh Confían en Cell Confían en Cell Puedo llevarme esa baja Pero he visto que ha pasado Bri confía en Cell Y si Bri confía en alguien La tienes ganada Mira, antes de luces Estaba yendo a la izquierda arriba Que hay como electricidad Aunque suena sospechoso Pero será porque sé que es él Y no sabía cómo acceder Y hay que bajar, ¿no? Y dar toda la vuelta Toda la curva De todas formas Aquí Creo que se comunican Bastante lejos, ¿no? Sí, sí No vais a matar a nadie Vais a skipear Hay que votar ya Sí, va a alguien Va a matar a alguien Reventad a Shiro Guaisca ¡Grande! ¿Vais a mí? ¡Grande! Pues ha ganado Cell No había que votar Pero bueno ¿No? Sí, sí Ahora tiene que sabotear algo Y ha ganado Ahora, pues saboteo yo Saboteo, cierro Ya no pueden pulsar el botón Y ya está Reactor y muerte Reactor no ha hecho falta Meto esto Y va a ganar Se tiene que meterle a alguien ¿Lo sabe eso él? Sí que lo sabe, ¿no? ¡Joder! Es el a Cell Copón Cell, loco ¡Pero Cell! ¡Ay, que no lo sabe! ¡No lo sabe! No lo sabe Cell, por el amor de Cristo Bendito Le va a dar al botón, ¿verdad? Cell Loco Pero métele José Madiselo por privado Díselo por Discord Cell Dile por Discord Que reviente a alguien Por el amor de Dios Que me estoy poniendo nervioso José Madiselo Cell Tonto ¡Eres tonto! ¡Eres tonto con la gallina! Cell Por tu padre Dios ¿Era esto? ¿Esto laboratorio? Sí, 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 sí Cell Por favor, ¿eh? De verdad Cell Me estás poniendo muy nervioso Tú Que te funes a alguien Que los mates de él A quien sea Que vas a ganar Que ganes de él Gana y una vez ¡Reviéntalo! Gracias Ah, qué tonto soy Lo siento Lo siento Ah, gracias Tiene a toda la razón Chilo Y yo diciéndote Cell, mata a alguien Y yo gritando Como un poseso Creo que en este No hay cristal ¿Hola? ¿Puedo jugar? Sí Hola Estamos en Bueno, sí Ya lo sabes Dónde estamos Lo siento Lo siento No había que matar a nadie Buena Cell Buena Está bien Está bien Yo cuando Cuando Brick ha dicho Yo confío en Cell Y yo ya estamos Estamos ganados Lo tienes ahí arriba El último que haya puesto Empieza por Lo voy a cenar Luego me voy a chavales Pero lo del cristal Le ha delatado Hasta muy bien Adiós, panica ¿Puedo jugar a manos eso? Contigo Contigo hemos acertado No le he visto Ha sido de la corazón Eh, sí Brian tenía razón Con lo de He matado No le he visto Y digo Vamos, tengo que reportar Así sí, eh Y el Cell Calla Ico Se lo tiene Yo me lo he encontrado Y he confiado un poco en él Te esperamos Gema Pero tienes que ponerte Temática navideña de ropa Eh Que nos pueda dar la ansia Porque luego pasa Lo que pasa La guacha está subiendo Quizás juegue una Norteamérica Norteamérica Sí, también Norteamérica Tu breakbast De visca Buah José Matío Y si considera Que Marta jugara a esto ¿Qué pasa? Es que No podría Porque tampoco sabe mentir Pero Bueno, al hombre Luego se le da bien Y es lo mismo Sería gracioso Ven, Rula El que te pillo Ay Nos vamos a encontrar Me bajo la bragueta Espera Apar Cuchila esta que llevo Switch Ver como las ropas cambian Los vamos a unir Venga 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 Y tu frase Norteamérica Venga Abre Y tu frase Te lo tienes que aprender Igual que María Está de De pesada Con la canción Que buena la canción Tío Pero yo no sé Si tengo Esas skins Pues si nadie Vamos todos Echamos una o más Y a la siguiente Entra la guacha Pero no ha dicho Ella hola putos O algo así Ah, vale, vale Empezamos Hola, Gemma No somos 10 Nunca, eh, tío Nunca En algún momento Vamos a ser 9 No, porque No, porque se va Ah, bueno No pasa nada Ay, por favor No quiero No Quiero jugar De bicho Por el amor De Dios Basta ¿Esto era algo? O me estoy Me estoy colando ¿Verdad? Ah, no, no he empezado Esto no es nada Ay, Dios Pobre Gima Que acaba de entrar Vamos a ver Porque él le va a pillar ¿Verdad? Ah, vale Vamos a ver Joder, putos especímenes Tío, como que tardan Las puertas Iska, ¿por qué tardabas Tanto en pulsar la mano? ¿Por qué tardaba tanto? Estábamos 3 ahí Y esto me huele Ahora que lo dices Porque estábamos 3 ahí Estábamos pulsando Y ponía Esperando segundo usuario Claro, porque tienes que irte al otro lado Y tú también podías haber ido Ya, bueno Pero si me ves a mí entrar Bueno, no, te calmas El tema es que yo he ido al otro He ido al otro lado ¿Vale? A poner la mano Que nadie más ha ido He ido La he puesto Y he visto un cadáver Porque La pregunta también es Si hubiera un cadáver Y lo hubiera matado yo Estaba poniendo la mano Ha ido a poner la mano De hecho Y esa persona no ha llegado A poner la mano ¿Quién era ese? Y has puesto la mano Y luego reportar Pero si reportar Se cancea la alarma Exacto Pues no, no Lo he hecho al revés O sea, he puesto Yo no lo sabía eso Perdón Yo he puesto la mano Y luego reportar Uy, huele mal esto Huele mal Huele raro Pero no hay pruebas Espera, espera Huele raro O sea, yo sé que Josema sí que estaba ahí Porque yo he subido De ahí abajo a la izquierda Yo tenía Un momento, perdón Yo tenía dos emergencias delante O sea, he ido a por una Que es la de la mano Y la otra Era el cadáver Entonces ha sido Bueno, pues yo que sé No sabía cuántos segundos quedaban He puesto la mano Y automáticamente Después he reportado No sé Pinta que no Se lo está inventando ¿Quién había? ¿Has visto a alguien en la zona? No No, no No he visto a nadie en la zona Solo puedo decir Que raro sería Aunque me he parado Y ido a saco Raro sería que fuera él Porque estaba No, no Él estaba ahí todo el rato ¿Quiénes estabais? ¿Quiénes estabais? Para lavar las manos Pero somos A ver, un momento Minepar Yo ¿Y quién más estaba a la izquierda? ¿Chiro puede ser? No, yo Yo No, no Yo no he ido Éramos tres Yo, yo era yo Yo estaba con Minepar Minepar Levi y yo Pues Siro ¿Dónde estabas? Yo estaba echándole Agua A los renos de Santa Claus Esta noche Hostia, no me acuerdo Ni cuál es esta Pero estaba en especímenes Abriendo las Compuntas de los huevos Siro es incapaz de sonar creíble Yo Tirando a la basura Abajo Abajo a la izquierda Está Ah No, no Chicos Rolalo o Shiro Ya te lo digo ¿Qué? Es que peado Brick Rolalo o Shiro Creo yo Vamo Vaya Vale Brick está muy callado También, eh Ojo Estoy callado o muteado Está muy bueno Me voy a esperar un poco Para que venga alguien Me llega a cerrar la puerta Eh Vale El Shafuna Shiro Yo cierro aquí Y si me funo alguien más Hemos ganado Joder Veng 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 Hostia Hostia Levi Como nos la hemos liado Entre nosotros Todo el plazo Cabrones Nos dejamos los cadáveres Para que tiraran al otro ¿Sabes? Aquí te dejo esta mierda Que manera de De huir Joder Lo siento Gema No he visto que eras Tú he dicho Un cuerpo Y luego he dicho Ay no, Kragma Lo bueno es que hemos ido Tanto Levi como yo A parar el reactor de la derecha Y yo me he cargado A no sé quién iba Y yo me he muerto Y yo me he ido corriendo a la izquierda No apretamos mano Y a ver qué pasa Yo me he ido corriendo a la izquierda La guacha La guacha No puedo jugar Eh Huego yo la última Que me están llamando Sena Venga va Venga va Fas 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 Que metan el mapa nuevo Esta Mavira jugando Le podemos hacer la raida a ella Probablemente le vaya a dar A ver, un momento ¡Eh! Me dejé en paz Esta Mavira Espera, coño, que esto lo quiero mirar Ah, tengo el Twitch apagado Ah, no, lo tengo abierto Esta Mavira Ojo, eh, juegazo Le haré a Mavira Que siempre está bien tenerla con Con gente Esto era lo que decía antes Que era el cristal, pero no era cristal Ni un poquito Uh, que te quites No, hombre, no Uf, Rayman Uf, uf, uf A ver Tomo la palabra Para decir Que me he encontrado El cadáver de Gema En el... ¿Sabes ahí donde Donde te hacen la descompresión Para ir a Especímenes? El de arriba Es Rey Majo Es Rey Majo Venía de ahí No Yo creo que... Yo he visto tanto a Levi He visto ir para allá Primero a Levi Pero no creo que haya sido él Es Rey Majo Y luego que sea Rural A mí me ha parecido A Rey Majo Es Rey Majo ¿Me dejáis hablar o no? La última persona que he visto Con Gema Era el naranja Está mintiendo Está mintiendo Porque justo nos acabamos de ver Es Rey Majo A mí me ha parecido Era Rey Majo Saber de una alcantarilla Yo no digo nada Yo siento que he estado con Gema Pero al principio de la partida Es Rey Majo, chicos Está... O sea, literalmente Literalmente ha venido De donde A donde Brick ha dicho Levi, cállate Cállate, chicos Calma, calma Levi, cállate Joder Brian Yo no me he enterado ¿Dónde ha sido? Pero... Brian ¿Tú has ido a hacer Alguna misión a Oxígeno? A lo del árbol Estaba haciendo el árbol ¿Sí? ¿Y qué misión era del árbol? La de bajar y subir Las barritas estas Que no, que no, que no Chicos Que es él Porque ha venido justo De donde Brick De donde Brick Acaba de decir Que estaba el cuerpo Gema estaba viva Estaba con Rural Pero... Yo... Es al principio Yo sospecho de Rural Pero si... Pero si... Pero si... Pero si... Dejadme Sí, pero que puede ser tú Y le estás defendiendo a Rural Antes de que... ¡Que no! Yo creo que... Yo he visto Que yo no he sido Cuando me he ido para allá ¿Vale? O sea, cuando me he ido de allí Porque antes he visto a Levi meterse Y digo, bueno No me voy a ir con Levi Porque me va a rajar el cuello Me he ido para atrás Me he cruzado con Rural He ido a hacer una misióncilla por ahí Y luego he vuelto Porque sospechaba de Shiro Y he vuelto a esa sala de descompresión Y estaba el cuerpo Jamonaco Rey Majo Ha aparecido De donde estás diciendo Del lugar de donde estás diciendo Tú estás en el... Espera, espera, espera Espera, espera ¿Qué es esto? Yo quiero enterarme ¿Dónde? Yo estaba haciendo El escáner médico Chicos, que es Rey Majo Porque no lo he visto ¿Vale? Que es Rey Majo Esto es un puto caos Ahí Bien Mierda Por votar skip Tenía que votar Por votar skip Vale, Rey Majo Te me calmas Dos tonitos, eh Queda un asesino Queda un asesino Quedan dos Sí, dos Ay, no le podría dar esto Esto de la mano Esto de la mano es una liada aquí Bueno, es que Brian va a estar sabotando todo el rato O sea, con suerte podemos hacer una misión Déjame en paz, Brick Yo creo que no eres Brick Porque... Oh, o puede ser Podríamos hacer una partida paralela a los fantasos No, Brick no es Brick se porta bien Brick se porta bien Brick tiene la misma que yo Hijo de puta Eso no ha sido Eso ha sido Brian Está enfadado porque le he pillado No hace nada más tú Fía ¿Qué me queda? Cableado Ah, de verdad Vareyan Qué receloso eres Te vayas a la mierda, loco Hay bodys? Puede haber bodys No hay bodys No, no bodys No, no No bodys Es que ya han vuelto a cerrar aquí De verdad Qué asco de la luz en este mapa Tío No sé, si estás al lado Es en un momento Pero si no Es un coñazo Y siro No hay nadie cerca No hay nadie cerca ¿Cuántos quedamos? Porque no tenemos que quedar Casi ninguno No, claramente Brian era uno Buah, José más Estás muy lejos O sea, no No, claro Pero Brick antes estaba hablando de De Itzuka No de Siro Claro, es que ahora no le van a dar la luz Para que nadie se venga aquí Pero si está mi cuerpo aquí, loco En medio Brickmaster Brick Es Brick No, no es Brick Es que estoy diciendo Brickmaster Dale, Josema Que lo vas a ver Si es que está mi cuerpo Si es que míralo Si es que no lo está viendo No lo ve Dale, dale, dale Gracias Venga, que no lo chunáis Vale A ver Estaba enfrente de Venga, que lo chunas Antes de entrar a la puerta De electricidad ¿Sabes? El pasillo este Sí Yo no sé cuál es Brick venías de la izquierda Yo venía De abajo No Venías de la izquierda ¿Cómo que de la izquierda? De la izquierda de donde estaba el capa De abajo a la izquierda Ah, vale, sí Pero pues yo venía desde abajo Desde Desde La que hay que apagar Y luego al cabo un rato enchufar Donde ha sonado Estaba haciendo eso Y me he ido para allí Entonces he ido por abajo Y he rodeado la casa que hay en el medio Y he entrado ahí No he visto nada Porque no he necesitado Yo iba directamente a pagar reactor En lo que hay Esto lo hemos matado Ahora mata a ver ¿Cuál es la última misión que has hecho? La que te la acabo de decir Coño Esa que hay en comunicaciones Que apagas Y lo he dejado un rato Vuelves Vale Rulal Tú has estado en telescopio ¿Verdad? ¿Rulal? No, Rulal no Es que se lo van a funar A la parte izquierda Que hay como un árbol Ah, no eres creíble ¿Cómo funciona la misión del telescopio? No, Rulal no Tienes que mover el cursor Hasta encontrar el objeto Que te dice abajo Uuuh, bien, bien Pero ahora no estaba allí ¿Qué? ¿Están hablando? Yo estaba en especímenes ahora mismo Y me he cruzado ¿Era Rulal? No, es que no sé Yo es que creo que estaba En la parte izquierda Arriba, eh Del mapa No sé muy bien Porque no sé Cómo es este mapa Ah Estamos, Josema Vamos, Josema Que sí Venga, Josema Que sí Igualmente Como Si lo ha dicho antes No es momento de funar Ahora No Yo he acabado misiones, eh ¿Cuántas misiones? A mí me quedan dos, creo A mí pocas también No No sé cuántas me quedan Pero pocas Vale, uno Vale, sabemos que De impostor Uno era el rey majo Seguro Sí Yo no lo sé Así que ¿A quién ha defendido el rey majo antes? ¿O quién ha...? No sé ¿Quién le ha defendido? No ha defendido a nadie Porque le hemos estado Vamos a acusarnos todo el rato Ya Él me ha acusado a mí Sí, sí Yo también Pero bueno Es lo que ha dado ¿A quién ha acusado? Tú, eh No, eso es que he echado de ti Realmente ¿Qué hice? Me acaba de decir Corei Que se ha muerto De COVID-19 Este señor Lo voy a enseñar en cámara Acaba de morir El hombre Que hizo el episodio O sea Que hizo el cosplay Del episodio De World of War Que hace South Park Y eso me duele En el cocoro Si no, no le va a dar ¡Ah! Le ha dado Tonto ¿Dónde tiene que dar? Bueno, pero venía José Maya Venga, hombre Que no, que no, que no, que no Que se lo funa Que no, que se lo chusca Vamos, Brick A ver Le he chuscao Porque venía José Maya Está nervioso, eh Está nervioso Está nervioso Tío Brian Eres un Eres un Pesado ¿Qué tareas quedan? Brick Para arriba Brick Para hacia arriba No No, hombre No No, no, no José No Se lo chunan No ¿Se lo chusca? ¿What? Le ha dado Grande, Siro No, Rulal No No mata, eh Es la buid del pacífico Buah, este ¡Oh! Se lo quita ¡Uh! La buid del pacifista Vamos a acabar tareas al final Ya verás ¡No! ¡Wow! Que aquí está Brick El grande Un genio Brick They know, eh They know ¡Oh! Le he perdido de vista De haber seguido a Siro ¿Dónde estás? ¿Habrá abajo por aquí? ¡Oh! ¿No está? ¡Oh! ¡Rulal! Y encima le cierran Entraste en armería Como un héroe Tenéis que verlo Tenéis que verlo O... O... Ahí sale cuando acabéis Ah, vale, vale Tenéis que... ¡Oh, no! ¡Qué puta! ¡Grande, Siro! ¡Grande, Siro! ¡Grande, Siro! ¡Grande, Siro! ¡Grande, Siro! ¡No! ¡Qué ha pasado! La liada, eh ¡Qué grande, Siro! Yo voy a ir a cenar No sospechaba nada No sospechaba nada Sí, yo igual Es que estaban todo el rato juntos He tenido que hacer ahí ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrón! Josema, luego va adelante Después de cenar Madre mía Bueno, ahora yo tardo 5 minutillos o 10 Josema, deja el delicio Podemos jugar Podemos abrir otra Y... Bueno, no, es que somos 4 Bueno, no, va a entrar Somos 5 5 es muy triste, eh Yo creo que el rural en 20 minutillos está aquí 5 es muy triste O sea, o nos va A las 10 o así, eh Vale, nos vamos a cenar todos Y así nos reentramos Voy a hacer un momento Y ahora que lo sé Esa es la raida Mavira Vale Mavira T Que es muy maja Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Muy bien, Levi Que profesión ¡Iniciando!